Quería ubicar mi novela en una muy antigua universidad. Hubiera podido ser Oxford o Cambridge, pero los ingleses lo han hecho magníficamente. Hubiera podido ser la Sorbona, pero quería que la ciudad de su alrededor fuera más pequeña, mantuviera su aspecto de antaño, y entonces puse mi mirada en Salamanca, y cuando descubrí que encima había un grupo de estudiantes de criminología en la facultad de Derecho de aquella universidad, supe que aquí iba a pasar. Yo probé ChatGPT hace poco, le pide inventar una historia con 10 personajes y encontrarme el culpable menos sospechoso posible. El resultado es que ChatGPT me inventó el culpable más sospechoso de todos, así que de momento en este aspecto estamos tranquilos, pero sí, Bill Gates decía que no hay nunca burlarse de una inteligencia artificial joven, porque aprende muy rápido. Noto que este festival cada vez tiene más gente, yo veo que firmamos cada vez más, en los clubes de lectura, en los eventos, hay siempre más gente, me parece que está creciendo y creciendo. Este año estaba Nesbo, que para mí Nesbo es uno de los gran maestros del género. Gracias. Gracias por ver el video.